Como ya sabéis, cuando la gente ve un vídeo desde un móvil, pues la visita no se monetiza, diciéndolo de alguna forma Es decir, para que un youtuber gane dinero, el vídeo debe de ser visto desde el ordenador Si lo veis desde un móvil, no estáis dando dinero al youtuber Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si todo el mundo ve los vídeos desde el móvil, pues obviamente no hay dinero, no hay dinerito Esto también, aparte de la información que os he dado, es un mensaje a todos vosotros que utilizáis esas aplicaciones O que veáis los vídeos desde móviles, que bueno, que si estáis en un sitio con el móvil y tenéis el ordenador encendido Pues que bueno, hagáis el esfuerzo de, yo qué sé, si estáis en la cama con el móvil, pues hacer el esfuerzo de levantaros y poneros en el ordenador a ver el vídeo Que ayuda a la comunidad, ayuda a la comunidad principalmente porque da dinero a los youtubers Ahora la gente pondrá, es que los youtubers solo van a por el dinero Es que obviamente es así, es que tristemente es así No es que sea tristemente, es que es un trabajo O sea, si no le dan dinero, dejarían de subir vídeos porque se pondrían a estudiar o se pondrían a trabajar Entonces bueno, realmente esos comentarios de que los youtubers van solo a por el dinero Es que no es que vayan a por ello, es que tienen que ganar dinero Si no, es que no podemos vivir Pues deciros que eso, más o menos era eso un llamamiento también a vosotros Que si utilizáis esas aplicaciones y tal, pues que no lo hagáis Y si lo veis desde los móviles en los vídeos, intentar ver alguno que otro por el ordenador, ¿no? Que también ayuda a la comunidad Así que nada, pues espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que el like y el favorito os ayuda un montón Y os suscribís pues más todavía No hay dinero, no hay dinerito Es que tristemente es así No es que sea tristemente, es que es un trabajo O sea, si no le dan dinero, dejarían de subir vídeos porque se pondrían a estudiar o se pondrían a trabajar No hay dinero, no hay dinerito Voy a subir click, voy a subir todo tipo de vídeos, de verdad, por muy malo que sea, lo voy a subir también Voy a subir click, voy a subir todo tipo de vídeos, de verdad, por muy malo que sea, lo voy a subir también ¿O honoredo que sea, loítanos y no lo acabó? Luego de calender, hacerlo luego lo aprovechó Gracias.